Novedades Novedades, novedades, novedades No las hay en el frente Todo sigue, todo sigue siempre igual Te dicen todo de verde Te enseñan a matar Todo es sangre, todo es muerte Tu piel es ganar Novedades 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 El alta mar llama a otra radio Un submarino nuclear Alístense todos los héroes Los tenemos que matar Es la voz del comandante Estúpido militar Es la voz del comandante Estúpido militar ¡eminade! Nos fuimos todas nuestras vidas La piedra ya pasó Querida cosa Esto inquire Es que la piedra LE SINMIO No de la vez, no de la vez, no de la vez, no de las hay Al fin y al cabo en este mundo todo sigue siendo igual Hay más guerras, hay más fuertes, hay gente enferma que mata Al fin y al cabo en este negocio no puede renazar No de la vez, no de las hay No de la vez, no de la vez, no de las hay Al fin y al cabo en este mundo todo sigue siendo igual Todo sigue siempre igual Todo sigue siempre igual Todos siguen siempre igual Todos siguen siempre igual